Le va pegando la hormiga Carlos Valdez, toca sobre el sector derecho, vino para Costa, se va quedando con ella. Le vuelve para la hormiga 11 con 40, 12 mil espectadores, 0 peñeros, 0 Boston River. El fútbol de la fecha 13 del campeonato de apertura que vivimos, sentimos, palpitamos en radio nacional y para todo el país. La va sacando del fondo, se va quedando con balón dominado Rodrigo Rodríguez, toca más atrás para el arquero Santiago Silva. Este le pega su ubicación de Alberti, y Alberti la devuelve otra vez para Silva. Se va quedando con ella el guardameta, le pegó mal. Y nos robó Máximo Alonso, tocó para Galgaro Peligro, vino para el canario, engancha, está en el área, lo marcan a media, va para Zeppelin y sacó el centro, Máximo Alonso, Beatriz, gol, gol, Beatriz, gol, despeñaron Beatriz, despeñaron Beatriz, balas que andan sueltas. Las agarró el atracador, rebotó la pelota y estaba más vivo que todo, se golpea el pecho, le dice yo, 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 yo tenía que jugar. Y con gol, a los 12 minutos del primer tiempo, abre la cuenta, cuando Peñarol presionaba, una bala suelta en el área, la agarró el atracador. Saca un disparo bárbaro que atravesó la noche, que se metió pegado contra el vertical izquierdo. Abre la cuenta Peñarol, gol analgésico, gol en oro y carbón, Peñarol 1, Beatriz, Boston River 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. El arquero es para jugar con las manos, señores, tiene esa posibilidad, es el único jugador en cancha que puede jugar el balón con la mano. ¿Por qué lo hacen jugar a Silva tanto con el pie? En dos oportunidades consecutivas se la sirvió una traza al arquero, en la segunda no la pudo sacar bien, la de mal. La recuperó bien Peñarol en tres cuartas canchas, la movió muy bien, Zeppelin y limpió el juego. Un centro perfecto al punto penal para Máximo Alonso, este que la paraba de pecho y lo agarroñó. Créame que lo agarroñó. Lucas Beatriz le sacó el balón de arriba, disparó de primera antes de que llegara la hormiga Valdez. Nada pudo hacer Silva y a los 12, sí, increíble pero cierto, a los 12 minutos del primer tiempo, Peñarol lo dan 1 a 0. Gracias. Gracias.